Y en Antioquia se cumplió otra jornada más de los diálogos vinculantes del presidente Gustavo Petro, donde participan también activamente los medios públicos de comunicación de nuestro país. Pues la siguiente es una información importante del periodista Santiago Ocampo de Teleantioquia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes televidentes de Teleantioquia Noticias y de nuestra alianza con el canal DRO. Bienvenidos a este último diálogo regional vinculante del departamento de Antioquia que se desarrolla en el municipio del Carmen de Viboral, en el oriente del departamento. Hoy nos encontramos con la gerente Amanda Jaimes, gerente del canal DRO, que nos acompaña amablemente en este importante encuentro del departamento de Antioquia. Bienvenida a Teleantioquia Noticias y cuéntenos la importancia que son estos diálogos regionales, no solo para nuestro departamento, sino también para nuestro departamento hermano Santander. Bienvenida. Muchas gracias Santiago. Qué alegría saludar a la audiencia Teleantioquia. Estamos muy contentos de poder participar como medio de comunicación. Esa invitación que nos hace el ministerio a todos los canales regionales a participar en estos diálogos vinculantes para la construcción del plan de desarrollo. Y qué bonito poder formular entre todos los agentes activos, pero sobre todo que la comunidad sea la que llegue y la que diga cuáles son sus carencias, hacia dónde quieren ir, cuál es la proyección que quieren, ayudados del gobierno nacional, ayudados del ministerio de las TIC, y nosotros como medios de comunicación, como televisión pública, poder poner estos espacios y poder poner toda nuestra infraestructura para poder hacer viable la socialización de ese plan de desarrollo en el 2023, a trabajar de la mano en pro de la comunidad, en pro de las comunidades, no nos separa sino una geografía, pero la tecnología, los medios públicos nos unen y qué bonito llevar ese mensaje a través de la televisión pública. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de los diálogos regionales vinculantes que se desarrollan en el municipio del Carmen de Vibural. Dos mensajes muy importantes, fortalecidos y unidos desde todos los rincones, especialmente desde los medios de comunicación públicos, para que ustedes estén sintonizados y pendientes de todo lo que sucede en nuestras regiones. Desde el municipio del Carmen de Vibural, para Teleantioquia Noticias, en alianza con Canal TRO, Santiago Ocampo Ciro.